Y suena para todos nuestros amigos, el nuevo estilo de los aires santiagueños Te esperaré en el lugar de siempre y te llevaré a un lugar prohibido Te haré el amor, que nos entere tu marido, que nos entere mi mujer Y vivamos este amor prohibido, tú y yo, mi amor Que nos entere tu marido, que nos entere mi mujer Que nos matamos de pasión en un cuarto de hotel Que nos entere tu marido, que nos entere mi mujer Que nos matamos de pasión en un cuarto de hotel Para que lo bailen nuestras amigas, Adriana, Cinthia y para vos Silvana Que nos estamos dedicando para todas las radio AM FM Que difunden la música de los aires santiagueños Te esperaré en el lugar de siempre y te llevaré a un lugar prohibido Te haré el amor, que nos entere tu marido, que nos entere mi mujer Y vivamos este amor prohibido, tú y yo, mi amor Que nos entere tu marido, que nos entere mi mujer Que nos matamos de pasión en un cuarto de hotel Que nos entere tu marido, que nos entere mi mujer Que nos matamos de pasión en un cuarto de hotel Para todas las barras baracheras que siempre lo hacen en el aguante Para que lo bailen Que no se entere tu marido, que no se entere mi mujer Que no matamos de pasión en un cuarto de hotel Que no se entere tu marido, que no se entere mi mujer Que no matamos de pasión en un cuarto de hotel Que no matamos de pasión en un cuarto de hotel